Un chulo Debe ser lo unico WTF, allá hay algo volando Allá hay algo volando, boludo Hay un bicho volando ahí ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Valheim Si no se ha perdido el pasado, sabrá que estuvimos mejorando De nuevo el personaje, gastando una tonelada De hierro que habíamos traído de la base Del pantano, la convertimos Esa chatarra en lo que es el hierro, gastamos Una tonelada de lingotes en mejorar lo que es el Que tenemos, lo que son las herramientas Lo que son las armas, lo único que nos quedó pendiente Sería mejorar al máximo lo que es El escudo, pero eso fue un arma O una defensa que construimos también En el episodio pasado, lo que es el arma Y las armaduras están todas al máximo en level 4 Y muy de mal, loco, nos quemamos No sé, como casi un cofre completo Miren la capacidad de un cofre, un cofre casi Completo de hierro, lo quemamos en un episodio Bueno, el plan de Lo que fue el episodio pasado, en realidad haciendo esas mejoras Era intentar meterse en el ecosistema de frío Estuvimos crafteando también pociones de lo Que es este, bueno, aguantar el efecto de frío ¿Dónde están? Están acá Ya la estuvimos probando, metiéndonos en lo que es La montaña muy pegada a lo que es la base principal No encontramos una mierda, a no ser los lobos Que ya los conocíamos de antes Cuando tuvimos lo que era la armadura de troll Nos guanchotearon como 4 o 5 veces Intentando meternos en esta zona Pero en el episodio pasado llegamos a explorar Lo que es este pedazo de frío Que no encontramos nada muy mágico Lo que es loot, a no ser los lobos Los locos casi que los guanchoteamos Y ellos nos pegan y nos soplan Así hacemos No nos tocan para nada, loco Tenemos una armadura Impresionante ahora ¿Cuánto tenemos en total? Tenemos 62 Si con esto no aguantamos daño En lo que es el ecosistema de frío Ahora Muy genial, loco Muy genial Lo que está bueno de la poción del frío Es que te quita completamente El dot constante de daño Que te hace el ecosistema O sea, el ecosistema de frío Eso está muy bueno No es como la poción de poison Que te... Bueno, el antídoto en realidad ¿Dónde es la que tengo? Esta Que en realidad te mitiga bastante Lo que es el daño de poison En vez de quitártelo completamente Te lo mitiga Te hace... En vez de hacerte un tick de 5 de daño Te hace un tick de 1 Más o menos No sé Algo así Así que está muy buena la poción nueva de frío Me gusta bastante La idea de hoy Es seguir haciendo lo que hicimos El episodio pasado Meternos de lleno En lo que es el ecosistema de frío Tengo tarjeteado Por lo menos dos lugares Para poder visitar Uno sería esta zona Dentro de lo que es la llanura En el medio Hay una montaña congelada Y si mal no recuerdo Cuando hicimos la exploración Fuera de cámara Alrededor de toda esta isla En este lugar Había una montaña gigante Gigante Así que probablemente Primero nos metamos en este lugar Para mirar A ver que encontremos Si es que encontramos algo nuevo Vamos a ir con las herramientas Y con todo lo posible Para poder lootear Está Acá hay una montaña Pero en realidad está En el medio del bosque negro No quiero que haya nada interesante De último nos damos una vuelta Y bichamos que onda Pero la que más me interesa Sería la que está acá abajo Vamos a intentar A ver si podemos llegar hasta ahí Estaría muy de más Vamos a tener que ir en barco Y probablemente Lleguemos un portal Provisorio Lo construyamos Uno provisorio Lo que es en la base principal Poniéndole nombre No sé Provisorio Y otro Lo que es allá abajo Por si morimos Cosa de que si llegamos Uy Puse un dot en algún lado Sin querer ¿Dónde lo puse? Di click con el mapa Y puse una marca sin querer No importa Como les digo Si llegamos a morir acá Estamos en el horno Estamos en el horno Porque no tenemos Cómo carajo Ir hasta allá A no ser corriendo Desde esta base Hasta allá abajo Y en el camino Evidentemente Lo vamos a encontrar Con un millón de enemigos Así que veremos Qué onda De intentar ir con barco Hasta acá Construir un portal Provisorio por esta zona Y meternos de lleno Por este lugar Y ver qué resulta A ver Vamos a ver Qué onda con las pociones Si estamos al máximo En las pociones de vida Me confundí de cofre Venga para acá Venga querido Venga Pusiones de vida El máximo Ah tengo 10 de 10 No dije nada Vamos a hacer un teleport Hasta la base No me acuerdo A la de acá abajo Esta Y vamos a seguir corriendo Hasta acá arriba Y vamos Qué onda No me acuerdo Qué portalera Qué portalera Ah Tengo algo para farmear acá No Había plantado Pero me parece que las agarré Fuera de cámara Qué portalera ese No me acuerdo Eh Portal Echo 2x1 Este mismo era Ya con tantos portales Que tenemos Loco Ya ni me acuerdo Dónde carajo Los tenemos seteados Qué carajo Voy a tener que empezar A organizar esa cuestión Hacer una casa Hacer un doble piso Y ver cómo carajo Organizarlo Bueno Llegamos Querido Ahora no hay ningún troll Campeando acá Que siempre está dando Algunos por la vuelta Rompiendo la bola Se nos apagó la fogata Grande Y ahora van a venir A romper las bolas Los bichitos chiquitos Venga de pesado A ver si tengo madera acá No Acá tenemos algo de estaño Es más En una base Que si mal lo recuerdo ¿Dónde carajo? En esta base Tengo un cofre lleno de estaño Que nunca lo movimos A lo que es la base principal Porque lo que es cobre y estaño Ya de por sí Como que lo dejamos de usar Entre paréntesis Así que no es una Una cuestión importante Bueno A ver Para aquel lado es ¿No? Sí Ah tengo que subir la comida Boludo Subí boludo Que estará Bárbaro Coma que coma querido No me subió nada La vida What? Ah Me asusté Me obligué a comerme Los panchos boludo Digo pará No había subido tanto la vida Dije ¿Y esto? Acá había en su momento Una torre ¿Qué carajos es eso de Dios? Ah Hay bichos y boludo Venga 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 Chó Juan Lo mataba una vez Pero no es un boss Muy complicado Llanura Que llanura El problema de la llanura Oh Tranquilo lobito Tranquilo Lobito Tremendo bicho Abeja Uy Casi le pego Abeja La escuché La escuché La escuché Y ahora con la armadura Que tengo flaca Vení vos Flaca Dale guampuda Vení para acá Ahí viene Toma Toma guampuda Me dio algo Trofeo de qué Trofeo de Debe ser la cabeza De la avispa esa No tengo ni idea Ya escuché un troll Un troll no perdón Un goblin Allá hay un goblin ¿Qué te pasa vos guampudo? Univo 8 Loco El daño que aguanta Esta gente va Toma guampudo Dame hierro negro ese Ahí me dio hierro negro Sí Me dio hierro negro y moneda Es lo único que me dan Esos bichos de mierda Allá está la montaña Congelada loco Vamos arriba Otra vez jamás escucho Ahí tenés guampuda No me bajan dando la vida Ahora las locas estas Me gusta Me gusta Hay montaña congelada Ahí arriba No me doy cuenta Sí Sí Allá hay una montaña congelada Vamos arriba Para 678 Sigo sin Muchos problemas Me voy a sacar el martillo Y ponerme el arco No quiero problema Me estoy llevando las herramientas Por un tema de que Para ver A ver si Allá hay montaña congelada Mirá Por si encontramos Algún material nuevo Sea madera O sea alguna veta De algo Quiero chusmear A ver por las dudas No sea cosa que vengo acá a explorar Y no encontremos Abeja Me lleva a pegar boluda Hija de la madre Me baja zarpado la vida Los bichos de mierda Eso igual no me baja tanto como antes Antes nos pegaban una B Con la armadura de bronce Nos pegaban una B Nos bajaban 50% de vida Como si nada Así Llegamos Ah Pará 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 Este 4, 5 El 5 es La poción de frío Perfecto Metete querido Metete de lleno Quiero ver que onda Esto estaría bueno también Mirarlo de noche Cuando se gatillan enemigos nuevos Que de día no se ven Otra vez jamás Y la paré justito Mierda Vení Tenemos que hacer siempre esa Atajar el primer ataque Y el segundo Cuando viene a charriarnos Pegarle Por Ahí ya Ay Le arré Le arré Le arré Me llevó a pegar la yegua Que cornuda Varo Llegamos No es tan grande El ecosistema de frío Este La conciencia Es este pedazo de montaña Nada más No Pensé que era mucho más grande Boludo La vi de lejos Y dije Es una montaña enorme Es una poronga Boludo No tiene nada Que desastre Para allá hay más montaña No No hay montaña Para aquellos lados Mierda Me cagaron los planes Vamos a hacer una cosa Entonces Como les había comentado En el principio Vamos a agarrar un barco O vamos a agarrar Mejor dicho El barco El barco vikingo Ay Pensé que venía abeja Boludo Vamos a agarrar El barco vikingo El problema El barco vikingo Que es lo que tengo que romper Y tenemos sobrepeso Cada vez que lo queremos mover Pero vamos a traerlo hasta acá Vamos a hacer un portal provisorio En lo que es la base principal Llamado provisorio Y vamos a agarrar Hasta acá abajo Porque estoy seguro Que acá hay una montaña enorme Y lo único que sea Que es una montaña chiquita Como esta Me corto la chota Así no mamo Pero ese es el plan Cambiaron bastante las cosas Boludo Pensé que era mucho más grande Esta mierda Oh mirá Así estando acá Es enorme Mirando el mapa Es una mierda Ah pero lo otro Que podemos hacer también Es meternos en este lugar Es bastante grande Comparado con lo que Lo que es la base principal Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos primero para acá Quiero ver a ver Si encontramos algo ahí arriba Que no tiene mucha pinta En realidad Pero Y después hacemos el plan Que les dije Mover el barco Y toda la bola Es un tema Encontrar Los ecosistemas congelados Loco Porque no hay un lugar fijo Vení para acá Vení para acá Vení para acá Mierda Ciervo del orto What the fuck Goludo Nunca lo vi Vos cornudo Ah que lindo Para probar el arco nuevo Contigo Uy la mierda Oh para cerdo del orto No 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 tengo que romperme Las pelotas contigo Salí de acá boludo Uh Casi me la da en el orto Igual tengo bastante armadura Cornudo como para que Deje de romper las pelotas Ah en tu pecho Uh Oh no me rompas el bosque Ahí quedó en el medio del pecho El loco Uy el daño que se está comiendo El daño que me estoy comiendo yo Boludo Salí 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 Y el daño que te estás comiendo Con el arco nuevo Uh El mundo se guarda En 30 segundos Mierda me quedé sin esta mina Salí vos guampudo Y encima vienen los bichos del orto Esto que no me van a hacer nada Pero como molestan vos Salí del medio Guampudo Dale que muere Dale que muere No le pegué al otro bicho Que estaba enfrente de mi boludo Mierda Uh Mierda Salgan de acá vos Pelotudos Me pegó Me pegó Uh No me pegó de pedo Subí la estamina Flaco Que pesado Esto es proble Mierda Salga vamos Ahí tenés Cornudo Dame tu Uy Justito se congeló todo Porque se guardó la partida Lo que le decía Que este cornudo Me cortó el diálogo Está complicado Saber exactamente Donde están los ecosistemas de frío Porque no hay un lugar Exacto Que te digan Acá es todo un ecosistema de frío Está siempre metido En algún ecosistema Sea llanura O sea de bosque negro Por ahora en esos dos No creo que esté En una montaña congelada En el medio de De un pantano Pero Es eso Es buscarlos Explorando Así Estamos cerca De lo que es esta montaña Esta montaña Tiene pinta de ser bastante grande Y ahí En que encontramos algo Es otra cosa Pero bueno Ponete el escudo Pelotudo Que troll del orto Vino a romper la pelota 6, 7, 8 Bien Comemos algo Estas plantitas las tengo que agarrar Porque me están quedando pocas Venga flaco Gracias Nos sirve para hacer comidas elaboradas Sean chorizos Sea lo que sea Llegamos ¿Dónde está la montaña congelada Hermano? Ah, espera ya Otra vez los guancho esto Digo Pelotudo Ni siquiera me molesto En lutearlo ya Esto les pego Los mato Y sigo de largo Otro más Rompiendo la bola Boludo Muere Muere Subimos A ver si hay lobitos Acá en la vuelta Y eso si me los quiero matar Por el pellejo de lobo Que todavía no Está en veremos El poder hacerse Lo que es la La capa de lobo O del ox Tenemos las pieles Pero no me desbloqueó Lo que es la La construcción O el crafteo No tengo muy en claro El porqué boludo Tenemos todo Tenemos la El buff de Es re chiquito esto Yo no lo puedo creer Es minúsculo Minúsculo eh Y esto es A veto Es igual que los árboles Que encontramos en la llanura Así que no es importante Que poronga bludo Son montañas re chicas Que onda con las montañas Me están re troleando con esto Lo único que falta Que hagamos tremendo viaje Hasta allá abajo Y si una montaña de mierda Que esperemos que no loco Esperemos que no Porque cuando hicimos la exploración Me pareció que era una montaña enorme Esto estando acá Es una montaña enorme Pero miras el mapa Es una montaña de mierda Vamos a dar una vueltita A ver si no encontramos una mierda Pero no, no creo Acá no hay nada Ya ahí ya se Es el límite con el bosque negro No vamos a encontrar una mierda Ni siquiera lobos hay Por eso les digo todo ¿Qué pasa con estos ecosistemas? No hay una mierda Ahora en este lugar Ahí esa piedra No, eso es piedra Piedra, roca digamos Ya está No hay una mierda Donde siquiera hay lobos Donde siquiera hay lobos Ok Vamos a tener que volver a la base Tengo que volver a la base principal Para poder construir Para poder construir un portal provisorio Destruir el barco vikingo Llevar los materiales a este lugar Para poder construirlo Y toda la perolata que les había comentado Así que vamos por ahí Esto es lo complicado de este barco El tema de llevarlo a un lugar Romperlo Es una tranza Pero hay que hacerlo Dale flaco Que lento que te mueve No se mueve para adelante Va para atrás Dale flaco Movete para adelante hermano No me da bola Me voy a meter en la zanja Que hicimos alrededor de lo que es la base No se adelanta ¿Qué hace? ¿Qué es esto boludo? Girá Girá para la derecha Bien Por suerte que tenemos el viento Un poquito a favor Porque si no Moviéndolo solo con el palo Está a 4 horas Lo metemos en la zanja Lo tenemos que romper Con lo que es este La El arma No hay otra forma Para romper los barcos Sinceramente no la conozco Si existe no la conozco Ahí en la zanja Vamos Metelo bien en el hueco Y ahí Nos aseguramos De que el loot No se va a caer A lo que es abajo en agua Ahí hay un bicho Ahí campeando medio Con ojos rojos ¿Qué querés guapudo? Pegale Ayúdame a pegarle al barco Dale Dale Métase Métase Mierda Se quedó bien ahí Ayúdame dale Pegale al barco ¿Qué querés boludo? ¿Se te perdió algo? Vení blanco Ahí tenés Uy la piña que me metió No En el agua no Me la dio en el agua El pelotudo Dale boludo Salí del agua Uy boludo No me la dio de vuelta Igual no me bajó nada La vida Vení pelotudo Dale ¿Qué carajo? Hasta piedra me están tirando Ahí tenés Tomá Te he costado Te la llevaste boludo Gracias Mirame todas tus cosas Al pedo estoy agarrando esto boludo Para agarrar más sobrepeso Porque este barco Los materiales Me lo voy a tener que llevar En dos tandas Hasta la base De lo que es Entre medio de los dos ecosistemas Hasta allá Si me agarro Si me agarro todos los materiales Tengo sobrepeso Es una poronga Ah lo que puedo hacer Es traer un carro Bah que tranza Es una ida y vuelta Pero bueno hay que hacerlo Me traigo un carro De lo que es de madera Y llevo todo junto Pronto Ya tenemos lo que es Los materiales Para hacer el barco En la base Dos por uno La que tenemos allá abajo Donde dijimos que íbamos a construirlo ¿Dónde mierda? Abajo En este lugar Ahora lo que tengo que hacer Es un nuevo portal Para llamarlo provisorio Y así poder hacer Otro cuando nos vayamos A explorar la isla Cerca del pantano Porque si llegamos a morir Como les digo Estamos un poco en el horno El tema es que creo No tengo cores No, no tengo cores de fuego Para poder hacer dos portales Voy a tener que renombrar Alguno que hay acá Ya seteado A provisorio Y después veremos De ponerle el nombre que sea Vamos a cambiar El de acá arriba Al todo ¿Cómo se llamaba? Este El primero Este será Que dice Bosque Negro 1A Claro, es el Bosque Negro 1A Que es el primer portal Que hicimos Que es el de acá arriba Vamos a ponerle provisorio Pro-visorio Por las dudas Pro-vi-so-rio Pro-visorio Pronto Con este lo vamos a conectar Cuando nos vayamos a explorar Con el barco en el otro lado Vamos a llevarlo a los materiales Para poder hacer un nuevo portal En el otro lado Que necesito Diez ojos de los azules Veinte de madera común Veinte de madera común Que tenemos bastante No, no es veinte de madera común Es veinte de madera noble Ya me estaba confundiendo Es madera noble Que creo que no tengo Eh Uh, no tengo Mierda Igual tenemos la herramienta acá Para poder farmear en el camino Y en lo que es llanura Vamos a tener madera noble Y de sobra Porque es la madera que sale Como quien dice Y diez ojos de los azules Que esos allá no salen Así que sí Me los tengo que llevar Venga para acá Diez de diez Diez de diez Diez Mierda con la madera noble Loco Y farmeé fuera de la cámara Un poco de madera No tenemos nada de madera Pero me farmeé algo De la madera común En el bosque que venimos Plantando en este lugar Esto acá lo saco En este lugar Estamos replantando semillas Para poder sacar madera noble De núcleo y común Pero se ve que madera noble Me está dando mucha Que digamos Perfecto Tenemos el portal Llamado provisorio Tenemos el barco Ya seteado también Para poder construirlo Y tal Lo que es comida y todo eso Ya tenemos todo arriba Así que no es un problema Dale querido Rapidito Lo que podríamos hacer Para asegurarnos Farmear madera De noble acá No, esto es un bosque negro Acá no sale Pica, por favor Estás hablando pelotudece Agarrá todos los materiales Para poder hacer el barco Que suba la estamina Porque voy a estar con sobrepeso Gracias Agarrate esto ¿Y esto? Ah, esta es la piedra pvp Boludo Esa es la que vamos a tener Que setear en el servidor Multiplayer Como saben Tenemos un servidor multiplayer Que lo estamos abriendo Todos los domingos Cuatro horitas Para poder darle detrasca La verdad que Muy de más esa partida Uy, lo hice mierda Lo hice mierda Vení por acá flaco No, se me está yendo a la mierda Boludo Pará, ¿tengo sobrepeso? No, no tengo sobrepeso ¿Dónde está la escalera? Está de este lado Subite flaco Le pesa el culo Vamos Ahí está Perfecto Voy a poner los materiales Acá adentro Para evitar problemas Y bien Ahora sí Estamos un poco en el horno En el tema de movernos Hasta allá abajo Como les digo La idea es ir hasta acá abajo Acá No, acá Acá o acá Era acá creo Acá tiene que haber Una montaña grande De frío Si no No hay una montaña grande ahí Ya no sé ni cómo carajo Encarar esto Porque como les digo El ecosistema de frío No tengo muy en claro Cómo carajo encontrarlo A no ser explorando Como lo venimos haciendo Después no hay forma Vámonos hasta allá abajo Que tenemos un lindo viajecito Y con este barco En realidad vamos a llegar Bastante rápido Esperemos que no se nos complique En el camino Ya estaba por llegar Me pareció ver Una montaña enorme En esta zona Pero al ser como Un skin que está a lo lejos No sé si es una cuestión Que es visual nada más O es que hay una montaña En serio En este lugar hay pantano acá Y acá en el medio Figuraría en teoría Una montaña muy grande No sé si es Una montaña congelada Tenemos que acercarnos En realidad Ahí a ver qué onda Estamos por llegar Estamos relativamente cerca En realidad Y quiero mirar Hacia aquel lado Que es donde está la llanura Para ver si Si está La montaña Está medio complicado Encontrar montaña Loco Está medio complicado En realidad En realidad Nos estamos estresando Buscando montaña Y capaz que ni siquiera Encontramos nada nuevo En ese lugar No sé Seguiremos dando vuelta Por ahora no se ve nada Por ejemplo Si miro por allá Veo como que está todo chato ¿No? Todo como una pradera Está llanura en realidad Pero cuando miro por al lado De... Cuando pasé por al lado De la montaña esta De pantano Acá Figuraba como un skin Enorme De montaña hacia arriba No sé si es algo visual Como el horizonte A lo lejos Así como que te acercás Y no hay nada O en realidad Sí Hay una montaña No lo sé Como aquel árbol Por ejemplo Que está a lo lejos Ahí en el cielo Si es algo Meramente estético O es real Para allá por ejemplo Hay una montaña Se ve a lo lejos No sé Es raro Es raro Porque no sé si No sé como Darme cuenta A ver querido Vamos arriba Con este barco Como les digo Vamos bastante rápido Ahora está yendo Bastante lento Porque si tenemos Viento a favorito Boludo Está yendo como No sé Me da la SSC Como que está yendo Medio lento En este lugar Tiene que haber montaña Seguro Tiene que haber montaña Seguro Porque la vimos Cuando estábamos Explorando Si no Bueno No sé Cómo vamos a hacer Para encontrar montaña Congelada Esto tenemos Una de las cosas Que me olvidé también Es traer madera Para poder construir Una mesa de trabajo Común y corriente Para poder reparar Lo que es el barco Y para poder construir En realidad O si pasa algo Tenemos que construir el portal Si no tengo la mesa de trabajo No lo voy a poder construir Bien Ya no veo nada Veo puro árbol Y lo que es en el cielo Blanquito Serían nubes Interesate Pelotudo Interesate Ahí Llegamos Estamos por llegar Fa loco Me meto randón Y eso Ah es una Ya lo marqué esto No Hay una torre ahí Que no importa Y esos monolitos De piedra Que se ven allá A lo lejos Están adentro de la llanura No tengo muy claro Qué carajo identifican Pero en todo este lugar De llanura Están por todos lados No sé qué simbolizan Mierda Me estoy llevando puesta A la isla Boludo ¿Dónde está la isla Congelada Hermano La isla no La montaña La había visto de acá Boludo No hay isla congelada Isla no Montaña Pica La conciencia Necesitamos Encontrar una Cuestión Para allá Por ejemplo Hay tremenda montaña Vamos por ahí Vamos por ahí Ya fue Como lo ven ahí A lo lejos Eso es pantano Boludo No es llanura Eso Qué mierda Es llanura Ah es llanura Y pantano Ahí hay llanura Y allá hay pantano Ok Vamos a hacer una cosa Nos metemos En esta Allá hay una montaña Tiene que haber una montaña Boludo Nos metemos de lleno En esa montaña Y vemos que onda Ahora porque acá Como le digo Voy a tener que farmear Mierda 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 Tirate el agua Por así nos hace daño Boludo Uh Quietito acá Quietito quietito Tengo que farmear Algunas cuestiones Madera Porque no tengo para poder hacer Lo que es el portal Para 678 Bien Ven acá a la vuelta Ah Mirá Ya hay tremenda montaña Congelada Boludo Hay tremenda montaña Congelada Ponete el hacha Y vamos a farmear Algo de madera Para Ay que cagazo Que me diste Bicho de mierda Li flaco Eh Oh En tu hocico Pelotudo 50% de vida Le sacamos con el ataque fuerte Bien Dame la madera El hierro Oh No Justo me metí en el agua Y me atacó la abeja Oh Que abeja de mierda Oh Dale 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 boludo Ay Vení para acá Oh Dos por uno No le llegué a parar El ataque al otro Le atacó de vuelta La cornuda Oh Ay la vida Boludo La vida Si me ataca No se si me mata Oh La vida No morimos de pedo Boludo Subí la vida Pará 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 Tomate un 4 Ahí Uy Boludo No morimos de pedo Ese pedazo de metal negro Metetelo en el culo Boludo No me importa Que carancho No morimos de pedo Boludo Preciso farmear madera Para hacer el portal urgente Como les digo Porque si no estamos en el horno Llegamos a morir acá Va a estar complicado Venir de vuelta a esta zona Creo que me da Ya con lo poco que farmeé Así que venimos de vuelta Para acá Portal provisorio Loco Ah Boludo Como me campeó El bicho de mierda Ese Tiene pinta de ser Una montaña gigante Esto Así que Bien por nosotros Me falta la mesa de trabajo Venga para acá Mesa de trabajo Ahí Reparamos el barco Pronto No hizo ruido Reparación Portal No me da para hacer el portal Ah Tengo los materiales Acá adentro Me cae todo Vení flaco ¿Dónde está el hueco? Acá Vení Dámelo Ya nos da y no son Se alcanza y sobra Boludo Acá está Bien Eh Pará ¿Para dónde sale? Para acá Para el costado Quédate quietito acá Ahí No menos No sé ¿Qué al lado pica? No importa Provisorio Provisorio Conectate guacho No tengo nada que me bloquee Bien Se conectó Se conectó Se conectó Vamos a romper esto Vamos a guardar los materiales Acá adentro Y ahora sí Me siento un poquito más tranquilo De que si morimos Podemos venir de vuelta A buscar todas las porquerías No hay drama Uy loco No morimos Quedamos creo que a 5 de vida Muy de pedo Que no morimos Va a ser un tema Este portal Si me lo llegan a romper Lo que es el ecosistema acá La gente agresiva Que vive en este lugar Va a estar un poco bravo Pero de una Para allá arriba De una Ponete el arco Ya estamos así Entrando ¿Qué hay ahí adelante? Ah son plantas Boludo Que tarado Esos cosos rojos No sabía lo que era ¿Qué pasa? Goblin ¿Vas a venir a romper la bola? Tendría que haber agarrado El pedazo de metal negro Que estaba allá abajo Y último después Cuando volvamos ahí Al barco Lo veo de agarrarlo Sí Esta montaña congelada Es gigante Eso quiere decir Que la montaña congelada Que vivimos acá arriba Bueno montaña en realidad El skin de montaña Que estaba a lo lejos Es una montaña Así que tenemos Una montaña congelada Más cerca que esta Mirá esto Está gigante Cinco Pronto Poción de congelamiento De congelamiento Esto no es nada Quiero ver a ver Si encontramos algo nuevo Esto va a estar bueno Seis, siete, ocho No puedo comer nada Necesito hacer comida Seleborada más grande Mejores digo Suba, suba, suba Hay un lobo Ahí al lado, boludo Hay un lobo Oh, hay dos lobos Boludo, ¿qué onda? Bueno Ahí tené En el medio de tu hocico No me sacó nada de vida Por lo menos No importa ¿Dónde está? A ver si lo puedo agarrar Va, voló la mierda ¿Dónde está? No lo veo Me bajó bastante la vida El bicho Me bajó bastante la vida Pero Es lo que hay Este lugar va a estar enorme Va a estar enorme El seis, siete, ocho No puedo subir mal Hasta mira No entiendo por qué La vida digo Si la barra de vida Era mucho más grande Antes Cuando comía Las tres comidas Estas que voy llevando No estoy seguro Bueno A dar vuelta Por este ecosistema Y verás Ay, mierda Lobo del orto Mierda Tengo pocas taminas No lo puedo agarrar Dale, matalo Matalo, boludo Quedó estuneado Y no lo puedo pegar Ahí Lobo de mierda Todo está prestando atención A los ruditos Como les digo, gente Vamos a dar vuelta Por este lugar A ver si encontramos Alguna cosita nueva Es un ecosistema nuevo No me joda Tenemos que encontrar Algo nuevo acá No llegamos muy lejos En la exploración Que ya encontré Unos yacimientos nuevos Yacimiento de obsidian No sé qué poronga será Ahora le vamos a dar pico Y para allá Ese no sé si es uno de obsidian También, a ver Tiene pinta No, esto es piedra Y esto Otro más de obsidian Vamos a darle pico A ver qué onda con este bicho A ver si desbloqueamos algo nuevo Que es una beta Un yacimiento nuevo Así que algo me tiene que dar Evidente, boludo Mirá Desbloqueamos la flecha de poison Con razón Nos faltaba se ve que el material Para poder hacerla Ya las habíamos agarrado Cuando luteamos algún animal En lo que fue el ecosistema de pantano Y ahora la desbloqueamos Obsidian Venga para acá Uy, boludo Si me va a llenar el inventario Pero al toque con esto Al toque No tengo el buff de descansado Se me fue el seguicio Otro más obsidian Mirá Está complicado darse cuenta Cuál es cuál Porque las piedras Tienen el congelado arriba Y las obsidian también Ahí hay un lobo Un lobo Debe ser lo único What the fuck Allá hay algo volando Allá hay algo volando, boludo Hay un bicho volando ahí What the fuck, boludo Oh, la mierda Pará, 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 pará Ponete el arco, boludo ¿Por qué me están tirando? No me hacen daño Bueno, casi no me hacen daño ¿Qué flechas tenemos? ¡Vení, flaco! ¡Olé! ¡Vení, vení, flaco! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Le pegué de pedo, boludo! ¿Le pegué? No, no le pegué Mierda, 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 mierda ¡Qué etiqueta vos, guampudo! ¡Le pegué al otro, boludo! ¡Ahí le pegué de vuelta! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Morí, guaguacho! ¿Cómo está la vida? Estamos bien de vida Ni flaco Ahí murió uno Y ahí murió el otro ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Algo nuevo me tienen que dar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Flecha gélida! Bueno, venimos a encontrar Alguna otra cosa nueva No me puedo quejar Pica, por favor Concentrate en la comida también El problema Bueno, lo que es la obsidia Me está llenando el inventario No, no tanto Así que me lo voy a llenar Mucho más Como las cuestiones Estas de ¿Cómo es? Cuando vamos a farmear Los yacimientos de cobre Y hierro Y toda la bola Y chatarra Mejor dicho Que con dos pedazos de chatarra Ya te completaste el inventario En este no Se ve que no ¿Cómo estamos de La poción de frío? Estamos bien Vamos a moverla de acá Esta para acá Ahora sí nos quedamos Con el arco en la mano Venga ¡Obsidian! Material nuevo que tenemos Y no llegué a mirar Todo lo nuevo que me daba Pero tenemos bastante Cosa nueva ya Para poder craftear Vamos a seguir dando vuelta Encontramos unos bichos que vuelan Allá hay algo en el piso ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Es un huevo, boludo! ¡What the fuck, boludo! ¡Huevo de dinosaurio! Ok Acá abajo hay algo ¡Uy! ¿Tengo sobrepeso? ¡Pesa una tonelada! ¡La mierda esa! ¿Esto lo puedo farmear? Ahora, ahora, ahora No lo puedo farmear No me deja ¡No me deja! Es un coso brillante Ahí, ¿qué onda? ¿Qué tengo que tirar Para poder bajar un poco el peso? ¡Pah! ¡370 y pico pesa! Mierda No puedo tirar nada, boludo Tengo todo Quiero todo lo que tengo En el inventario Vamos a hacer una cosa Voy a ir caminando ¡Ay! No me marqué ¿Dónde estaba el barco, boludo? ¿Dónde estaba el barco? Tiene que estar acá Barco No sé, lo pongo por ponerlo Vamos caminando Tranquilo hasta ahí A ver si podemos A medida que se me vaya gastando Lo que es la estamina Tiro el huevo al piso Y bueno Quiero llevármelo No sé qué carajo será eso Pero me lo quiero llevar Es una buena forma De bajarlo de la montaña Lo tiraba desde allá arriba Y el tipo va rodando Por el costado What the fuck No Justo me puse el arco Qué imbécil Bárbaro Para tirar el huevo Porque esto me saca Estamina ¿Dónde está? Allá está la abeja ¡Vení vos para acá Huevo del orto! Quieto, quieto, quieto Abeja del orto Tomá flaca No, mierda Pegué antes de lo que vino Tomate otra poción Que no quiero morir Pociones tenemos bastante en la base Así que no es un problema Cómo pesa este huevo de mierda Oh No sé cuánto pesa Pero me Me da Sobrepeso ya con 200 pesa No me lo puedo llevar por el portal Boludo Mierda Ahora Qué ventaja te da Ese huevo de dragón Qué onda Porque es un huevo de dragón Creo que dije huevo de dinosaurio No, era un huevo de dragón 200 pesa Y tiene el icono arriba Que no me lo puedo llevar en el portal Bueno, tenemos el barco ahí Me lo puedo llevar en el barco Pero Qué tranza Qué tranza Estamos ¡Yaha! ¿Qué pasa vos? ¿Dónde está valor? Allá está ¿Qué querés vos, guacho? No me robés el huevo de dragón Ni vos, flaco ¡Ataque fuerte! Me tenés, cornudo Me encanta como se ríen los pelotudos estos Metal negro Y toda la bola Me encantó esto No sé para qué carajo servirá Ah, no, no No tengo stamina, boludo Hace frío Uy, qué problema Cuando tenemos frío Allá está el portal, boludo No, 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 no ¿Dónde vas, pelotudo? Vení para acá Mierda Me quiero llegar la auxilia Ni las cosas que conseguimos Esto es para hacer flecha gélida, boludo Qué demás Me cansé Mierda Tenemos para hacer flecha gélida Tenemos No lo puedo parar, boludo Se sigue girando hasta el agua Se cae al agua Y la auxilia no miremos bien Eran cuatro cosas nuevas Que podíamos construir Pero no me pude fijar bien Qué carajo era Eh, bueno Está ahí el portal, boludo Qué más Obsidian La cosa congelada esta Está la cabeza de lobo esta Que en realidad Vaya y pase Estos son colmillos de lobo La carne Y los pellejos de lobo Eh Algo nuevo encontramos Por lo menos Y bueno Vamos a tener que meternos A farmear Condenadamente Lo que es la montaña congelada Para seguir sacando obsidian Que no me fijé muy bien Que era lo que Lo nuevo que construimos Vamos a guardar el huevo Dentro de lo que es el El barco Vamos a meternos en el portal Para llevar las cosas Nuevas que llevamos Para la base principal Y bueno Vamos a tener que volver A llevarnos el barco de vuelta Pronto Estamos en la base Quiero fijarme Con la obsidian Qué carajo tenemos Para construir, boludo Porque no No logré mirarlo Eh El tema es que tenemos Muchas opciones Dónde carajo mirar eso A ver qué onda Esto Cosas nuevas La vista por arriba Bueno la vista por arriba El pica no es una mierda Así que Está complicado Esto Son bombas de lodo Estas ya las teníamos Porque es el lodo Que te dan ahí En el pantano Los bichos de poison Qué más Qué más Qué más Qué más En realidad acá no veo una mierda Flecha Ignea Flecha Gélida Esto sería una cosa nueva Obsidian Plumas Y la mierda esta Que le sacamos A los bichos que vuelan Veinte flechas Gélidas Bien Una flecha congelante Debe ser Me gusta Qué más Flecha de aguijón Que estos son los aguijones Que le agarramos a las avispas De lo que es el mundo Ahí de llanura Eso no No es nada nuevo Qué más Bueno La flecha de poison O ponzoñosa Esto también es nuevo Obsidian Plumas Madera común Y lodo Bien Una flecha de poison De veneno Ya la teníamos No, no la teníamos gatillada La habíamos agarrado Sí En lo que era el ecosistema De pantano Habíamos agarrado algunas Pero no No la habíamos desbloqueado Para poder construir Así que bueno Y no sé si había Alguna cosa Nueva más No sé Después veremos No es importante Vamos a guardar Todo esto Que ahora no lo vamos a usar Y bueno Vamos a tener que volver A buscar el barco Y toda la bola Voy a dejar este portal Acá provisorio El miedo que tengo Es que me lo rompan ¿No? Pero voy a dejarlo acá Para poder venir Si quisiera fuera de cámara A farmear Estoy pegado muy a la orilla Y no me puedo Escapar de este lugar Boludo Dale pelotudo Move el barco Pará Ahí Ahí A ver si puedo salir así Moviendome lento Allá hay un goblin Con una antorcha Boludo Me preocupo un poquito Ahí derecho Flaco Vamos arriba Estoy a contraviento Evidente Como siempre Estando a contraviento A ver aquí hay goblin Si me deja tranquilo Este portal acá No creo que me lo dejen Tranquilo Sinceramente Y como les digo Cerca O más cerca De lo que es la base En este lugar Que hay pantano Acá arriba Vi una montaña Por lo menos a lo lejos Se vio que había Un skin de montaña Así que Me están disparando Con él Con lanza boludo Que pedazo de cornudo Hay dos goblin Ahí ¿Cuántos hay? No me ataque Vos dejame el portal quieto Allá vos Pedazo de cornudo Mirá Se metió el agua Y la antorcha No se la apagó Son reprosos goblin Boludo Dejate Probablemente No sé De meternos Preferiría en este lugar Para evitar lo que es la llanura Porque Capaz que el pantano Se conecta con lo que La montaña congelada Y va a ser mucho más fácil De explorar O por lo menos Para setear una base Y poder meterse en la montaña Estoy pegado Muchísimo Allá hay otro más Está lleno de goblin Boludo Y la montaña Esa es gigante Gigante No sabíamos Dónde buscar montaña Bueno Ahora sabemos Loco Vámonos a la base Que acá adentro Lo que es el coso Tenemos el huevo El huevo de dragón Y el Bueno El metal negro este Que nos dan los bichos El orto esto Los goblin Que no sé todavía Para qué carajo sirve Veremos qué onda Ahora el huevo de dragón Se puede No sé Este Sacar un dragón ahí Como mascota o algo Ah Qué zarpado que estaría No sé si se va a poder hacer eso Tendré que investigarlo Fuera de cámara Ahora lo que vamos a hacer Es volver a la Uy Un bosque negro acá Para hacer base Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Voy a tener que salir A farmear ¿Cómo se llama? Salí a farmear Los que son los core Para poder hacer Portales Estos core de fuego Que nos salen Lo que es Las mazmorras Dentro de los bosques negros Porque no No tengo más En la base Me queda uno solo Y tuvimos que reciclar Un portal Para poder Para poder Movernos en el mundo Sí Acá hay un bosque negro Me gusta Me gusta Para mover la base Para ahí Pero no lo vamos a hacer hoy Ahora lo que vamos a hacer Es volver a la base E intentar Volver a la base Porque va a estar complicado El viaje Estando a contraviento Es una poronga esto Allá está la montaña congelada Que les decía De lejos parece Que fuera un skin En el horizonte Pero no Es una montaña congelada Y está para acá Para el lado De lo que está ¿Cómo se llama? Donde está el pantano Igual me gustó bastante Esta zona Por un tema Por un tema De que está El bosque negro Podríamos hacer Una base provisoria En ese lugar O una base Como la que venimos Haciendo para farmear Por ejemplo Igual a esta Y para poder meternos En lo que es El ecosistema congelado Me gusta Me gusta la idea No sé si será Lo único nuevo Que venimos encontrando Inclusive Acá está un spawn Del sabio Tendría que haber Suponido De que acá Era el bosque negro Pero no En pica no se dio cuenta Ya sabemos Que por lo menos Por acá En esta punta Si quisiéramos Hacer una base ¡Loco! Barco del orto ¡Qué cuestión! Con el viento Estamos contra viento Y nos falta un viaje todavía Pero ya sabemos Donde hay una segunda Montaña congelada Es más Me la voy a marcar Clic acá Montaña Montaña Congelada Ahí tenés Montaña congelada Papá Y lo que voy a tener Que hacer fuera de cámara Es farmear Alguna mazmorra Porque necesitamos Los cores de fuego Para poder hacer portal Quisiera por lo menos Recuperar lo que es Este portal acá arriba Seteándolo como estaba En la base principal Y bueno Construir otro nuevo Ponerle provisorio Para poder movernos Hasta este lugar Volver acá Construir Y toda la bola Va a ser una tranza Porque está Como les digo Tenemos que salir a farmear Hay veces que puedo Fuera de cámara Hay veces que no Generalmente le puedo Dedicar un ratito Un ratito Lo que es el fuera de cámara Para farmear Como les dije Que había farmeado madera común En lo que era la base Pero hay veces que no Y se complica Y tenemos que hacer las cosas En los episodios Es lo que hay Falta un poquito Uh, otra de las cosas Que también tenemos que farmear Son los árboles Estos Raros Que de acá no lo puedo ver Ah, hay Viento a favor Vamos arriba Doblamos un poquito así Ahí tenemos un poquito De viento a favor Y podemos moverlo Un poco más rápido Los árboles que tienen Como un Glowing Ahí verde Fluorescente Tipo poison Que ya me lo han comentado En algún episodio Pasado De que eso sirve Para craftear Armas nuevas Que sería como Un endgame O unas armas muy buenas O que hacen muchísimo daño Ahí lo tienen Pero la cuestión De que estos árboles En el alrededor Tenemos que construir Una estructura de madera Para poder lootearlo La vez que intentamos Farmearlo No fue lo ideal Es más Que le llegamos a romper Uno de los cositos eso Pero la mierda Se cayó para abajo El agua Y no lo pude lootear Así que con más razón Que tenemos que construir Alrededor de una estructura Para poder farmearlos Y poder sacar eso A ver que onda Debe estar por ahí abajo Ese fue el árbol Que intentamos farmear Debe estar por ahí abajo El pedazo de mierda Que le sacamos Pero no lo veo Llegamos loquito Llegamos a la base Tengo que tener cuidado Acá también Porque hay un troll Ahí en la vuelta Lo llegué a ver Cuando vinimos Por primera vez acá Y estaba un poco lejos Pero tienden a acercarse A lo que es la base Así que Hojaldre No lo veo Acá lo lejo Ahora lo vemos Dentro de la base Metido dentro del rancho Va Va a ser un tema Dejar este barco acá Voy a meterle un poco De costado Porque Lo vamos a seguir usando Evidente ¿no? Pero no sé si va a quedar En este lugar Si queremos romper este barco Vamos a tener que pegarlo Bien a la orilla Para poder sacarle los materiales Anda Bajando la velocidad acá Ahí querido Y anda metiéndote Dale Empiezas a cansarte de nuevo Ya sé querido Dale Movete Qué lento Mueve el palo Y el barco no se mueve Ah porque tengo una piedra Enfrente Qué pelotudo Bárbaro Lo acabo de encallar Ahí en la punta Ahí se mueve Ahí se mueve No pasa nada No pasa nada ¿Dónde está el troll? No lo veo ¿Y eso? Ah se están atacando Entre ellos Ahí Sentí como que Allá en la punta Se estaban atacando Flaco Acerca un poquito más El barco Vamos a bajarlo por acá Quitito 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 Ahí baja Bien Se siente quieto Vamos a subir de vuelta Agarra por el huevo de dragón Por acá Me subo a la estamina Estoy escuchando Como que están atacando algo Boludo Y ese huevo de dragón No tengo ni la más remota idea Como carajo Si lo tiro acá Se cae al agua Va a ser un tema Va a ser un tema Quieto Quieto Subí boludo Dale Uy boludo Como le pesa el culo A este flaco Ahí Lo puedo agarrar Tengo que achatar un poco más Esta orilla Para poder subir y bajar Tranquilo Esta fogata se me apagó Boludo No sé que onda Con los huevos de dragón Esto A ver si lo puedo Puedo ponerlo No, no creo ¿Qué es esto? ¿Y esto? Chimenea ¿Cuándo desbloqueamos esto? Boludo No lo había visto Solo con Ah Con la forja O con la cortadora de piedra Y con piedra nada más Tremenda chimenea Boludo Este es el carro Y Bueno Si hay alguna cosa nueva No me estoy dando cuenta Por ahora Pero no es importante Tenemos un huevo de dragón Mierda Con esto Se me gastó la estamina Vení para acá flaco No, 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 no Mierda No, 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 no Ay, carajo De vuelta con sobrepeso Voy a tirarlo contra acá A ver si puedo Que se quede quietito ahí boludo El problema es que no lo puedo trancar Entonces el loco se va girando el agua Quédate quieto ahí Cuando se me suba toda la estamina Voy y lo guardo dentro de un cofre Porque no lo quiero perder No sé qué carajo servirá esto Lo voy a tener que investigar Fuera de cámara O que me lo comenten ustedes En este episodio Pero encontramos un huevo de dragón Encontramos unos bichos nuevos Que vuelan ahí Y encontramos vistas de obsidian Que nos va a servir Evidentemente Ya para construir alguna cosa nueva Ya lo estuvimos viendo Guardate acá adentro Todo perfecto gente La vamos a dejar por acá La vamos a dejar Vamos a hacer un teleport para allá Para no lurear los enemigos Que hay acá en la vuelta Y bueno Tenemos bastante cosas para hacer Fuera de cámara Como siempre lo digo Tenemos que terminar de construir En algún momento Todas las construcciones Que tenemos en la base Tenemos que empezar a construir Algo en piedra Porque ya lo desbloqueamos Y tenemos la posibilidad De hacerlo Lo que es construcción en piedra Ya lo tenemos Bastante cosa No sé qué voy a construir En piedra acá en la base Algo tengo que hacer Los planes en el pasado Eran hacer dos torres De cada lado Lo que era el muelle Pero como les digo El muelle todavía no lo terminamos Hay bastante cosas para hacer Tengo que arreglar esto acá Y bueno Y bueno Y también está la idea Del segundo piso De la base Para arriba Todo lo que es la parte De cocina Que eso quedó pendiente Todavía está pendiente Quiero mover todo lo que es De cocina Para un segundo piso Y dejarlo exclusivo Para solo cocina Pero bueno Hay muchas cosas para hacer Poco tiempo Es lo que hay Si les gustó el episodio Por la incursión a las montañas Y encontrar cositas nuevas Vuelve al botón sitio Abajo Cualquier comentario Que me hay que hacer Abajo Como siempre Le doy una respuesta Suscribanse al canal Para no perderse Un capítulo de los terceros La serie publicada De la mente Ya estoy intentando En las redes sociales Y a la pestaña Voy a YouTube Que les avisa Todas las noticias relacionadas Al canal Cualquier tipo de noticia Pestaña comunidad YouTube Primero Y después las redes sociales Le mando un abrazo grande Y nos vemos en la próxima Che Abrazo gigante Que pase lindo Hasta luego